Soñar es desear la dicha de nuestro porvenir Lo que el corazón anhela, se sueña, se puede pedir No tiene igual, esta noche especial, la llamamos Belanote Cruela débil, cruela débil, es todo un espanto Cruela débil, la carne de gallina te pondrá Cruela, cruela débil Eres tú, el príncipe azul que yo soñé Eres tú, tus ojos me dieron con tenuras de amor Con un poco de azúcar esa píldora que os dan La píldora que os dan, pasará mejor Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis Yo soy el rey del jazz agogo, el más mono rey del swim El más alto ya no es de subir, esto me hace sufrir Saber correr, saber que el sol me va a acariciar Pienso que sí, puedo formar parte de él Si oye una canción que hace suspirar No hay mayor verdad, la belleza está en el corazón Nadie una ilusión, tiemblan de emoción Bella y bestia, soy Un mundo ideal, un horizonte a descubrir Un mundo para ti, para los dos Llévame a donde sueñes tú Desde el día en que al mundo llegamos Y nos ciega el brillo del sol Hay mucho más que mirar Donde otros solo ven más que alcanzar En lugar de soñar ¿Has oído un lobo yale a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas? ¿Y colores en el viento descubrir? ¿Y colores en el viento descubrir? Sueña por un mañana Un mundo nuevo debe llegar Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré ¿Quién es la chica que veo aquí? Tras de mí Mi reflejo me dirá Quién soy de verdad En mi corazón Tú vivirás Tú vivirás Desde hoy serás Y para siempre amor Soy libre Soy libre y ahora intentaré Sobrepasar los límites Ya no hay fronteras para mí Por fin Suéltalo 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 No lo puedo ya retener ¿Qué más da? Ya se descubrió Déjalo escapar Pero a mí nunca me molestó Y si el viento que sopla de cola es fuerte Sabré al fin yo Que hay más allá